hola muy buenas en esta oportunidad veremos cómo crear de forma rápida y sencilla dos tipos de cortina sólo con las herramientas que nos ofrece 3ds max al final la cortina la pondré sobre una escena de interior aplicando un material de tela y veremos el resultado final soy agmarco y empezamos para empezar voy a crear un plano de 260 centímetros de alto por 550 centímetros y aprovecho para duplicar esta como copia le quito los segmentos pero esta vez lo voy a hacer menos alto lo reubico aquí arriba y a este primer plano que cree le voy a poner de nombre cortina así no me confundo y además le tengo que incrementar mucho los segmentos por ejemplo 250 quiero que me queden cuadrados así que este segmento se lo voy a bajar más o menos ahí lo convierto en editable poli y voy a crear otro plano que va a ser el suelo más o menos por aquí pero sin segmentos a este de aquí lo voy a cambiar de color para no confundirme y este de acá le tengo que hacer una animación ahora mismo tengo 100 frames voy a aumentarle así le doy opción para que se acomode la tela en la animación activo el auto key hago una marca de frame y le digo que en el frame 70 su tamaño disminuye a 360 centímetros en el frame 120 que no haga nada para que la tela tenga tiempo de acomodarse y luego del 120 al 150 quiero que esto baje desactivo el auto key y ahora vamos a ver qué hace habíamos dicho del 0 al 70 disminuye su tamaño y luego del 70 al 120 no pasa nada y del 120 al 150 baja selecciono la cortina y le pongo el modificador close entro a las propiedades del objeto selecciono la cortina y le digo que va a ser del tipo tela le asignó cualquier tipo de tela selecciono la cortina y voy a agregar más objetos voy a agregar esta pieza de aquí y lo que va a ser el suelo selecciono estos dos agregar selecciono la cortina y le digo que va a ser colección de objetos le digo ok ahora dentro de cloud voy a group y voy a seleccionar todos los vértices que están arriba selecciono todos hasta el final y le digo que haga un grupo le pongo el nombre que quiero y ok y este grupo de vértices lo tengo que asignar con surface a esta pieza de aquí clicamos ya están los grupos asignados al plano 002 volvemos al modificador cloud voy a la vista perspectiva para verlo mejor ahora le doy a simular estoy acelerando esta parte de aquí porque si no se haría muy largo una vez terminado veamos la animación hasta el 70 luego dejamos que la tela se acomode y a partir del 120 hice que bajara para que hiciera estos pliegues en el suelo y hasta el 300 la tela se acomoda vamos a analizar de cerca lo que ha hecho se ve bastante bien vamos a ver por aquí abajo también se ve bastante bien los pliegues que ha hecho no he necesitado de poner esta opción de aquí self collision esta opción de aquí y poniéndole a uno lo activo cuando veo que una tela se junta mucho y se cruzan entre ellas pero en este caso veo que no ha sido necesario porque la tela está bien estirada voy a hacer una copia de esta cortina para crear otro tipo de cortina lo muevo por aquí lo muevo por aquí a esta cortina de aquí como ya lo tengo hecho le hago clic derecho y lo convierto en editable poly así ya se queda fijo y ya no tengo ninguna animación lo hago a un lado y este de aquí lo voy a alinear con esta pieza de acá arriba en X e Y voy a quitarle el modificador cloth así no arrastro ningún parámetro anterior a estos también se los quito selecciono la cortina cortina 02 le agrego el modificador cloth propiedades del objeto agregó objetos agregó le digo que va a ser colisión de objetos de la cortina le digo que va a ser del tipo tela y ok grupo y esta vez ya no voy a seleccionar todos si no voy a seleccionar por partes por ejemplo selecciono estos 6 dejo unos espacios selecciono otros 6 dejo espacio dejo espacio y voy seleccionando hasta el final y por último esto es de aquí una vez hecho estos como el anterior creo un grupo le pongo un nombre ok y se lo asigno con surface a esta pieza de aquí vuelvo al cloth vuelvo al cloth y empiezo la simulación vuelvo a acelerar esta parte de aquí para que se haga más rápido cuando ya ha terminado la simulación lo ha hecho como en la anterior hasta el 70 recoge la tela y a partir del 120 la tela cae y todo lo que queda de animación es para que la tela se acomode si por algún motivo quisiéramos volver a repetir la simulación simplemente le tenemos que dar aquí al botón de borrar simulación la tela vuelve a su posición inicial y le volvemos a dar a simular analicemos de cerca lo que ha hecho esta vez hemos creado otro tipo de cortina de esas que están aquí arriba recogidas con ondas los que llevan atrás una barra para que la cortina quede colgada está bastante bien una vez que lo tengo terminado me pongo en el frame que más me convenga en mi caso es el último y lo doy clic derecho y lo convierto en editable poly para que el frame quede fijado estas piezas de aquí ya no me hacen falta las borro y ya tengo las dos cortinas creadas una con ondas y la otra plana esta cortina de aquí la de la izquierda me la voy a llevar a una escena para ver cómo queda dentro de un interior esta es la escena interior y esta es la cortina que me la he importado es la que hemos creado esta en una escena bastante sencilla ahora le asigno el material de cortina este material lo vimos en el video anterior como crear dos tipos de tela se las estaré dejando en la descripción o si no acá arriba a la derecha para que podáis verla ahora voy a hacer el render y vamos a ver cómo ha finalizado este es el render final ha quedado muy bien la cortina se ve bastante real y así de fácil es crear y así de fácil es crear cortinas en 3d max esto es todo por ahora espero que este video te haya servido si quieres recibir más videos de ayuda si quieres recibir más videos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Gracias!